Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí, un nuevo video para el canal y esta vez le traigo Minecraft, hace tiempo que no le he grabado y hice una serie de Minecraft que la verdad es que nomás duró 12 episodios, pero se fue a la mierda Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida Así que voy a hacer un reto, he visto varios youtubers en realidad que estaban haciendo el hardcore del Minecraft, o sea, yo nunca he jugado Minecraft en versión hardcore, pero me atrevo, me atrevo a jugarlo, me atrevo ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Así que voy a empezar a jugar, es mi primera vez, en serio, es mi primera vez, se lo juro Créeme, borro Y bueno, vamos a empezar ya de una vez, vamos a poner este, yo había puesto en la comunidad que se iba a llamar Ratalan, pero me dijeron que ponga Potolan, no sé por qué Pero igual, vamos a poner, porque yo cumplo Y bueno, acá vamos a poner el extremo que dice Modo de supervivencia, pero con la dificultad bloqueada en difícil y con una única vida, o sea, muero y ya, se fue todo a la mierda Uff, bueno chicos, ay no mames, que laje en serio A ver chicos, ya estamos acá, y ahora, eh, lo que vamos a hacer primero es talar como siempre, como talar como siempre Y bueno, ya tengo ya cerca un montón de árboles, así que tengo ya, este, más, este, más recursos para poder sobrevivir Miren, es mi día de suerte Pero la primera noche lo que voy a hacer, sería, este, hacer una mini casa, o si no me alcanza tiempo Eh, eh, estaría, este, en la noche bajo la tierra, o sea, como, como todos lo hicimos en realidad Cierto, cierto A ver, vamos a agarrar un poquito de, de, de arena para hacer los vidrios Ay no mames, que es esto ahora Creo que, cuando aparecía esa huevada, eh, aparecía un palacio, ¿no? Déjame, déjame averiguar No mames, ya me está dando hambre A ver, lo más fácil para bajar, no mames Oye las ovejas No mames, me estoy haciendo daño, en cualquier momento voy a morir y la serie se acaba acá Ay, ya, 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 ya había uno, ya había uno, ya había uno, ya había uno, ya había uno Miren, es mi día de suerte Uno, dos Ah, ya había, ya había, rapito, me mata Uno, dos Otra, otra deja Ah, muy bien Uno, dos Madre, madre, madre Ya, ya tengo la capa, chicos, ya tengo la capa En serio, chicos, me tocó la suerte porque ya conseguí las tres lanas Y, pero esto no sirve porque es de diferente color ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Mientras Dulce sueño, muy bien, muy bien, muy bien Primera noche pasada No mames, no mames, ¿qué encontré? Miren, es mi día de suerte Mmm, es mi día de suerte, creo No mames, es un zombie ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, es un zombie de los mares Por si acaso de arroz esto, por si acaso de arroz esto, por si acaso de arroz No, no Changas a tu madre No mames Ay, no mames Esto era de, del Nether A ver, a ver, ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? Ay, no mames, es un cofre, tengo suerte, tengo suerte Señor, qué suerte tienen algunos Oh, tengo suerte, chicos, tengo suerte A ver, ¿qué hay? Mapa del... Oh Chicos Ah, me dio suerte, me dio suerte, qué suerte Ah, por si acaso me robo esto Me puede servir, me puede servir A ver, ¿a qué hay? Oh Opsa Miren, es mi día de suerte Ah, no, 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 no No, no, no Qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo que soy, qué pendejo Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar En serio, chicos, no encuentro el lugar, o sea, no entiendo Ay, no mames, ¿ahora qué es esto? Ahora qué es esto, a ver Ahora, ¿con qué me encontré? No, mames, se cayó Ay, no, mames No, qué suerte, qué suerte, qué suerte ¿Qué más hay? No, joder Más dije La mierda No, no, no No, güey, no, güey, no, güey No, no, no No, no No, mames, casi me cago Vamos a dormir juntos aldeano Y a Segunda noche pasada Casi muero, pero igual sobrevivir Bueno, necesito una Ahora sí, me voy a ir a través de mi viaje pokémon Pero ya más forrado En realidad, ya no sabía que iba a tener esta suerte En modo extremo todavía, chicos Cielo, señor Usted es muy fuerte Esto ya es demasiado Las leyes, chicos Desafiando las leyes What the fuck, amigo Vos estás re loco Vamos a respirar un poco Ya está Otro mapa del tesoro ¿Qué se puede esperar más? No, no No, 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 no What the fuck, amigo Vos estás re loco No, 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 no 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 No, no, no